Wilfredo Navarro del Movimiento Liberal Constitucionalista afirma que 10 partidos políticos y 4 movimientos conforman la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Este miércoles estarían constituyéndose en el Consejo Supremo Electoral ya que es el último día para hacerlo y descartó que Yatama estuviera en dicha alianza. Se conforman 10 partidos, hay 4 partidos regionales y está Camino Cristiano entre los que recuerdo, están 3 partidos regionales, está la Resistencia, es decir los principales partidos que están en Nicaragua están en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y por eso no dudamos de que vamos a arrasar en las elecciones como en la elección pasada. La ley electoral habla de adhesiones, cualquier otro partido, fuerza política, movimiento que desee adherirse a la alianza solo se constituye una nueva escritura donde ellos manifiestan su voluntad de adherirse a la alianza. Nosotros no conocemos la situación de Yatama que ha sido tratado de una mala manera por su aliado y que no agradecen que les hizo el favor de presentar sus candidatos a magistrados ante la Asamblea Nacional. Navarro, quien es aliado del Frente Sandinista, afirma que las alianzas ratificaron la reelección del presidente Daniel Ortega y su fórmula Rosario Murillo para estos próximos comicios a realizarse en el mes de noviembre. No tenemos los problemas de los puchos, no tenemos problemas de la coalición nacional de la alianza cínica en el sentido de que hay una matancina por candidatos, hay más caciques que indios. Nosotros tenemos un candidato que ya fue definido por el pueblo que es el comandante Daniel Ortega y como candidato a la vicepresidencia la compañera Rosario Murillo, ahí no tenemos ninguna duda. Asimismo se refirió a la oposición que no logran consolidarse. La oposición es como una ciudad devastada después de un bombardeo totalmente destruida, no tiene dirección, no tiene programa, no tiene organización, no tienen moral. Lo único que los mantiene son los dólares que le vienen de Estados Unidos, pero como fuerza política que puede enfrentar al Frente Sandinista, lo único que te puedo decir es que la oposición no representa nada en este momento de cara a la fortaleza del Frente Sandinista. Está totalmente devastada. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.